Bienvenidos a EF Noticias. Comenzamos con nuestro resumen. La agencia Moody's dijo a última hora del lunes que rebajó la calificación de deuda de cinco comunidades autónomas españolas. Las regiones afectadas son Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia. El nivel de deuda de las regiones españolas disparó las alarmas desde principios de año. Siete de ellas ya han solicitado ayuda a Madrid para hacer frente a sus compromisos financieros. En más noticias, en Estados Unidos, los bonos del Tesoro subieron ante el temor de la crisis española y decepcionantes resultados corporativos que impulsaron el atractivo por la deuda gubernamental de bajo riesgo. El gobierno federal venderá 35 mil millones de dólares en deuda a cinco años el miércoles y 29 mil millones de dólares en bonos a siete años el jueves. En más información, el Senado de la República aprobó en lo general con 100 votos a favor y 28 en contra la reforma laboral que regula la subcontratación laboral establece el pago por hora, nuevas modalidades de contratación, el trabajo por temporada y los periodos de prueba. También prohíbe condiciones laborales que impliquen discriminación por motivo de origen étnico o nacional, de género, edad, condición de salud, religión, preferencias sexuales y condiciones migratorias, entre otras. En otra información, México y Estados Unidos registran los índices más altos de fraude en tarjetas de crédito en el mundo. Un estudio revela que alrededor de una de cada cuatro personas que utiliza el plástico ha experimentado algún tipo de fraude en el uso de este sistema de pago a lo largo de los últimos cinco años. Por otro lado, el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, ha dicho que probablemente no buscaría un tercer mandato al frente del Banco Central estadounidense si es que el presidente Barack Obama consigue su reelección el próximo 6 de noviembre. Bernanke, cuyo mandato termina en enero del 2014, ha recibido críticas por lanzar una política monetaria expansiva que según algunos economistas podría dar paso a una mayor inflación en el futuro. Y mañana, no se pierda nuestra historia del día, semilla transgénica revive industria del oro blanco. En la década de los 90, la producción de algodón típica en Coahuila y Durango estuvo a punto de desaparecer. Los gastos para controlar las plagas volvieron la actividad incosteable. El uso de biotecnología cuestionada por investigadores promete que el oro blanco resurgirá en el país. Por mi parte es todo, muchas gracias y muy buenas noches.